¡Master Planner! Nuestra huésped ya está aquí y amablemente nos cedió su teléfono. ¡Buen llamando! Hola, Gwen. No es Gwen, Capitán Stacy. Parece que necesita ayuda para rastrear a su hija. Las chicas suelen ser una pesadilla. ¿Quién es usted? ¿Cómo tiene el teléfono de Gwen? Llámeme Master Planner. ¿Y en cuanto al teléfono? Es de la señorita Gwen. ¡Guen! ¿Dónde está ella? ¡Papá! 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 ¡Ayúdame! ¡Aquí estoy! ¡Estoy! Creo que con eso basta. ¡Guen! ¡Guen! ¡Comuníqueme con ella! No se moleste en consultar su GPS en su computadora, que está inhabilitado. Y no pida ayuda, créame. Lo sabré. Escucha, maldito. Si la tocas, te juro que... Evitemos las ridículas amenazas y mejor hablemos de negocios. ¿Qué es lo que quieres? Los códigos globales de los portales del Departamento de Seguridad de Nueva York, HQ. ¡Olvídalo! Esos códigos te darían acceso a todas las computadoras del mundo y tal vez... Del mundo. ¡Claro! Y tú vas a dármelos. Escucha, es imposible. Atiendo pendientes de Homse, pero no tengo acceso a los códigos. No podría, aunque quisiera. Creo que podrías con un poco de ayuda y la motivación apropiada. Bolsor no está, Electro tampoco, pero tú me dirás dónde encontrar a la chica. Y si no, qué explorador. Ambos sabemos que el héroe no hará nada imprudente. Cielos, fui muy obvio. Tendré que exagerar un poco. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sabía que no me dejarías caer. Ese es el Strike 2. ¿Quieres probar el...? Está bien, de acuerdo. Ya hablaré. Pan comido, Capitán. ¿Por qué necesita este tipo, Doc? Con su cerebro puede hackear cualquier sitio. Aprecio tu voto de confianza, pero los códigos están en un sistema aislado. No tengo forma de acceso sin su ayuda. Excelente, Capitán. Su hija viene en camino. La entrada secreta a la guarida de Master Planner. Pero ya que no puedo entrar por la puerta principal... Me urge invertir en un traje de Hombre Araña térmico. Estoy algo ocupado por el momento. ¡Ya me ocupo! Por ahora, Capitán. Ahora entra a la sala de monitores. Agente Wade, agente Briggs, así que... ¿Este es el centro de control? No parece ser muy complicado. Sí, el detalle más difícil en el FBI. ¡Veamos qué tan segura se encuentra la patria! ¡Hajajajajajajajajajaj!